A este fenómeno, el paso de sólido a gas se le llama sublimación. Y de hecho no es nada raro, no solamente pasa en el caso del yodo, pero depende de cómo se encuentra la materia y de la presión de esa materia, y de la presión ambiente en la que se encuentra. Finalmente, ¿qué es el punto de fusión? El punto de fusión no solamente es el momento en el cual un sol no se funde, o el punto de fusión no solamente es el momento en el cual algún individuo pasa a gas. Esto depende de la relación de esta materia con el lugar de la que se encuentra, y la materia con la que se encuentra. Por arriba, ¿qué hay? Tengo yo aquí dos líquidos en dos recipientes. Uno es agua, otro es el agua. Yo veo aquí el agua líquida, y de hecho por acá arriba, aunque no la vea, hay vapor de agua. Pero además del vapor de agua está el aire, en donde esté tapado, aquí tiene un hoyito, bueno, voy a destapar para que sea más evidente, está el aire del cual también hay un poco de vapor de agua. Este vapor de agua se encuentra igual que el aire del globo, ejerciendo presión hacia las paredes del globo. Esta presión podemos asumirla como la partícula en movimiento, y hacia dónde están golpeando, están golpeando el gas, el aire, están golpeando hacia mi cara, bueno, por la caja no, pero el aire. Soy loco, no tonto. Y así como golpea mi cara, golpea el recipiente, y de hecho está golpeando la superficie del líquido. Es como, a ver, otra vez, necesito un par de voluntarios. Uno y dos voluntarios. Vénganse voluntarios. Ya les he dicho, voluntarios. A fuerza, vengan. Aquí, por favor. Una, aquí, por acá, por aquí. Aquí, por favor. No, soltamos. Soltamos. Ellos son lítulos. Yo soy gas. Somos el mismo tipo de partículas. Pero yo estoy en movimiento. Mi movimiento hace que yo los comprimas. Y entonces, ellos no pueden pasar de líquido a más. Ahí está el trabajo. Más, más, más. Sí, no puedes. Tú puedes. Tú puedes. Más. 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 Súbete. Esto lo usé normalmente. Por cada partícula que está en estado líquido y que pasa a gas, hay otra que pasa de gas a líquido. Y está, digamos, en equilibrio. Por eso es que el agua líquida se mantiene líquida debido a que hay agua en movimiento de gas. Por arriba de ellos. Presionando. Ella se llama, junto con el vapor de agua están los demás bases de la mosera. El oxígeno, 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 etcétera, 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 etcétera. Esa es la presión atmosférica. ¿Bien? A su lugar, mis queridas partículas de agua. ¿Bien? ¿Qué han sido ustedes en aquella ocasión? Equivale a lo que sucede si yo a esta caja empiezo a mover más rápidamente. Ciertos son partículas de unicel, una caja de cartón. Es mayor la resistencia mecánica de cartón que del unicel. Pero si fuera más frágil la estructura de la caja, podrá llegar a suceder que estas partículas que estamos viendo vencieran la resistencia del recipiente y se disgregaran, se dispersaron. De hecho, las partículas de agua en el agua líquida sí están en movimiento, pero un movimiento mucho menor que las partículas del agua gaseosa. Por eso se mantienen líquidas. Entonces, si yo aumento el movimiento de las partículas de agua líquida, va a llegar un momento en que van a dejar de estar moviéndose juntas y se van a empezar a mover cada una por su lado. En ese momento, estarán pasando de líquido a más. Pues no solamente eso, recuerden que junto con el vapor de agua que hay arriba en la atmósfera, también están las moléculas de oxígeno, de carbono, de nitrógeno, etc. Con las cuales, o tal vez las cuales tienen que pasar, tienen que vencer las que salen de líquido, líquido, de la materia líquida a la materia gaseosa. Es decir, tenemos una presión atmosférica por encima de la presión de líquido. Pero cuando la presión de líquido es igual a la presión atmosférica, las partículas de líquido pueden salir de líquido y transformarse en gas. Este es el punto de fusión. Se dice que es, el punto de fusión se da cuando la presión parcial de líquido es igual a la presión parcial de gas. Las presiones son iguales. Ojo, cuando son iguales, cuando es un poco mayor la presión de lo que era líquido, de lo que era el ex líquido, ya ves el punto de fusión que está por arriba del punto de fusión. Y ya muchas más partículas líquidas estarán pasando a estado de arreglación vacío. Finalmente, los cambios a qué se deben al movimiento de la materia. Que realmente nos hace entonces pensar en esto, que la materia en realidad existe en forma de cosas muy pequeñitas. Esas cosas pequeñitas no me llamo lécticas. Están en movimiento. La materia existe en esta forma. Cuando está el poco movimiento, entonces, son sólidos. Cuando tiene más movimiento, son líquidos. Aquí tengo este líquido que es etanol. Etanol, y ahí los símbolos de seguridad de etanol. Y huele a etanol. Se comporta como etanol. Probablemente, se etanol. Y esto es una explicación de cómo es la materia. Cuando está más disegregada, moviéndose más ágilmente, se dan gases. Esto es lo que da lugar a la explicación de cómo es la materia. Y entonces, si la materia es así, esta explicación será una teoría. Necesitamos evidencia para que confirme que eso es cierto y entonces ya será teoría de etanol. No solamente una hipótesis. Está confirmado históricamente. Nosotros vamos a reconfirmar. Y es la materia, este movimiento es la teoría cinética de movimiento molecular de la materia. La teoría cinética molecular de la materia lo que nos dice es que toda la materia se importa si son sólidos, líquidos o gases, está conformada por pequeñas partículas en movimiento. Y dependiendo de la cantidad de movimiento, se encontrarán en cada uno de los estados diferentes estados de agregación. ¿Cómo sé que eso es cierto y entonces si es una teoría? Lo que toda la afirmación que yo diga y que está confirmada es una teoría. No es una suposición. Las suposiciones en ciencia son hipótesis que debo probar. Una suposición a probar es una hipótesis. Una vez verificada es una teoría. No es como en el lenguaje coloquial. Dicen, ah, no, es que eso es nada más teoría. Como si fuera nada más algo supuesto, algo posible. No. En ciencia una teoría es una descripción y o explicación de un hecho. El hecho ahí está. La Tierra gira alrededor del Sol. Es un hecho. La teoría debe explicar eso, cómo y por qué. ¿Bien? Masa en movimiento es fuerza. Fuerza sobre área es presión. Fuerza por cambio de posición o distancia es trabajo. También es vector. Producto de un vector debe ser un vector. la capacidad de toda fuerza para realizar un trabajo es energía. Fue la definición que hicimos. ¿Bien? A la que llegamos definición que se surge del análisis de la mecánica del comportamiento mecánico de la materia. Es decir, toda fuerza que es capaz de producir trabajo es, entonces, energía. si la materia se encuentra en movimiento entonces ¿qué es? A ver, si está en movimiento está ejerciendo fuerza. Materia en movimiento ejerce fuerza. La fuerza se vence contra las paredes con las pulvicias de expresión. Puede provocar por cambio en el caso del globo cambió su dimensión, cambió su forma, cambió la longitud del diámetro del cilindro del globo. Es trabajo. Es decir, la materia puede realizar trabajo. La materia en movimiento puede realizar trabajo. La materia en movimiento ¿qué es? La energía. La energía. ¿Qué son entonces los cambios de los estados de reacción de la materia? Cambios que dependen de la energía. ¿Y cómo sé que eso es cierto? Ah, necesito otro voluntario o voluntaria o voluntaria de la materia. Y para eso vamos a ayudarnos rápidamente vamos a una experiencia conectando a ya sé que no es viernes por eso la experiencia es diferente. Vemos que cuando un líquido se transforma en gas se llama reduición pero cuando un líquido se transforma en vapor se llama vaporización. ¿Bien? ¿A qué se deben esos cambios? ¿Habría cambios en la energía de la materia? Pues si estaba líquido y pasa a gas sí hubo cambio de energía. ¿Y esa energía qué es? ¿Cómo la puedo llamar? ¿Cómo puedo saber que existe? De hecho la puedo sentir con el síntoma preferentemente de dos hacia acá así así ok ¿Ese tantón? Líquido ¿Sientes algo? Mojado ¿Correcto? Nada más mojado ¿No? A ver ¿Y ahora? ¿Qué estás sintiendo conforme pasa el tiempo? ¿Qué sientes en tu mano? ¿Cómo dices que sientes? ¿Frío? No sé no me preguntes yo no me frío ¿Por qué sientes frío? A ver tócalo ¿Está frío? Entonces ¿Por qué cuando te lo pongo en la mano sientes frío? Ajá Para poder pasar Baja la mano Gracias Teresa ¿Qué tuvieron que hacer para que el agua pasara de de líquido a gas o vapor cuando lo hicieron en el laboratorio? Tuvieron que ponerle calentarlo Sí calentarlo a aumentar la temperatura calentarlo para que entonces el agua pasara a vapor ¿Correcto? Este punto te queda porque un sistema absoluto te puede provocar un poco de resequedad No es grande Además cuando te se cae la mano pelas una vez no pasa nada No lo hagan esto todos los días se termina con dermatitis ránica como usted dijo luego les explico por qué no son una clase de una ocasión no fue algo mucho más grave Nadie me lo dijo hasta que yo me enteré después yo me dijo mañana que tenemos la sesión de enelar el laboratorio les voy a practicar esa anécdota que es importante Entonces finalmente cuando estamos calentando el agua está aumentando la energía de movimiento de las partículas de agua así lo explica la teoría científica molecular ¿Y cómo sé que eso es cierto? Porque se mueve tanto que se empieza a salir se transforma en vapor De hecho vieron la gráfica que hicieron en ese experimento que la temperatura aumentaba 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 y cuando llega a la ebullición la temperatura del agua ya no aumenta Ah mentira la temperatura del agua líquida ya no aumenta pero la temperatura del agua de las partículas de agua que está pasando del líquido del líquido a gas el vapor aumenta y mucho más rápidamente que la temperatura aumentó en el agua líquida ¿Por qué? porque esa energía de movimiento está pasando del agua líquida al agua de la agua eso se llama esa energía que pasa la energía que pasa del líquido a la energía que pasa al vapor llamémosle eso es calor es decir el calor se lo lleva el vapor por lo tanto está habiendo menos calor en el agua líquida y más calor en el agua formada ya vemos entonces el calor el calor es proporcional a la energía cinética molecular o de las partículas ¿bien? entonces pasa la energía o calor del agua líquida al agua al estado de vapor está reduciéndose la cantidad de calor aumentando la cantidad de calor acá pereza de calor de uno ganancia de calor del otro porque uno pasó del líquido a vapor ¿qué pasa cuando el etanol es fumando? el primero se ve que está ahí mojando cuando dejo de agregarlo vemos que el líquido empieza a desaparecer no desaparece se debe estar transformando en vapor o en gas de hecho por eso no huelo el etanol líquido no huele no puedo oler el etanol líquido lo que huele es el etanol en estado de vapor o gas está aquí flotando llega a mis forzas nasales interactúa con mi con mi bulbo olfatorio con las neuronas correspondientes y entonces reacciona con ellos y detecto ah ahí hay etanol pero no etanol líquido etanol en forma de gas oh muy interesante cuando uno ve así como funciona la biología eso no está en los libros bueno por eso siento frío el frío en realidad no existe más que como un concepto que significa pérdida de calor por qué estoy sintiendo frío por qué estoy perdiendo calor porque conforme el etanol líquido pasa a gas o vapor no solamente está tomando la energía de movimiento del etanol líquido que sigue ahí sino también de que se encuentre que está en el camino no te importa quién la hizo sino quién me la paga está en contacto con mi mano y hay calor en mi mano o en mi piel y entonces ese calor porque está en movimiento las partículas están moviendo y esa energía de movimiento pasa a un mayor movimiento en el líquido que estaba el líquido y ahora está evaporado por eso esa desagradable experiencia de esos bellos momentos de fines de semana en el balneario o en la playa estamos ya treinando el invierno vamos a entrar a la primavera lloro el verano y se antoja ir a nadar es un día caluroso y quiere uno meterse a la alberca además está uno acalorado y uno se quiere meter a la alberca para pescarse y uno deja la toalla la bata todo lo demás a 50 metros de la alberca porque uno ya nadé ahora se me salve y al salir ¿qué es lo que siente? la toalla ¿por qué? si afuera la gente está sudando tomándose la limonada o la paleta de limón porque tiene calor y tú estás ahí pero como si estuvieras en el polo norte en invierno porque el agua que te que te cubre se está evaporando está tomando tu calor para pasar a fase de vapor moraleja siempre viene la bata a la paleta a la orilla de la alberca de la orilla cosas igualarían no te pones de la uga de la alberca de la alberca te miento y de la alberca debajo de que no es llegando Gracias por ver el video.